La Iglesia se congrega como todos los domingos para adorar, alabar, bendecir, glorificar al Rey, rendirle culto de oración en la Eucaristía y trabajar por la salvación de nuestras almas. Todavía estamos acompañando a Jesús en su subida a la ciudad de Jerusalén, está instruyendo a sus apóstoles lo que conocemos como el discipulado. Hoy la liturgia de la palabra en el domingo 29 del tiempo ordinario nos va a llevar en ese proceso de orar, de orar con insistencia, orar con perseverancia, con una fe firme e inconmovible y sabiendo que Dios que está con nosotros y de nuestra parte, dará a cada uno según lo que cada uno merece y según el monto de nuestra fe, más lo que convenga a nuestra salvación. Hemos leído la primera lectura del libro del Éxodo en el capítulo 17, versos 8 al 13. Narran esta única batalla entre los israelitas y los amalecitas. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, está en el desierto, cruzando el desierto, esos 40 años de peregrinación. Y ha sucedido muchas cosas en ese caminar. Se han rebelado más de una vez contra Dios. Han peleado porque tenían sed y no había agua, porque ya el maná les cansaba y no tenían carne, por muchas razones, enfermedades, guerras, muertes, de todo un poco. El pueblo se va rebelando contra Dios. Y lógico, pecan contra Dios, se apartan de Dios y entonces Dios parecería que esconde su mano derecha, esconde su mano izquierda y no va a mover su mano derecha. Por lo tanto, no le va a quitar el favor al pueblo de Israel y no va a defenderlos de sus enemigos, y eso sería el signo de esa idea. Hoy tenemos la batalla en sí. ¿Qué fue lo que pasó? Fue que Moisés se da cuenta que van a ser atacados una vez más por el pueblo de Amalec. Y esta vez se preparan para eso y le pide a Josué, el nuevo guerrero, que más tarde va a ser su sucesor y el que haga que el pueblo entre a la tierra prometida. Le pide a Josué que se elija dos o tres hombres, más o menos, bueno, varios hombres, y vaya a enfrentar a los amalecitos. Mientras Josué hace eso y lo hace bien, por su parte Moisés elige a dos hombres. Va a elegir a Arón y a Juro y se los va a llevar al monte alto. No olviden que en el Antiguo Testamento los montes altos representan mayor cercanía, mayor comunicación y si quieres mayor bendición de parte de Dios. Se va a ir cerca de Dios, al encuentro con Dios, al diálogo con Dios. Y no se va solo, se va en comunidad. Van tres. Podríamos partir de un texto bíblico, si quieres, donde dos o más se cobran en mi nombre, yo estoy en medio. Pero también de la coinonía, de la comunidad, de este estar juntos, de este congregarnos en la presencia de Dios, para llamar la atención de Dios sobre nuestras necesidades. Entonces se divide el quehacer de este equipo de salvación. Moisés con Arón y Juro van a la montaña a orar con poder. Josué con su ejército va a enfrentar a los amalecitos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Moisés llega a la montaña, eleva sus manos al cielo. No olvides que las manos tienen un concepto de poder. Porque al final, no importa con qué parte de tu cuerpo tú hagas la fuerza, por lo general, las manos son las que llevan el movimiento y todo lo que significa colocar la fuerza en orden de lo que quieres lograr. Y de hecho, con el dedo de Dios fue que se creó el mundo. Mira si ese dedo tiene poder o no tiene poder. Entonces, el poder de las manos de Moisés elevadas en clamor ante el poder misericordioso de Dios, cuando Dios y los hombres se encuentran, cosas maravillosas suceden. Pues esa es la idea de que Moisés vaya al cerro y eleve sus manos. No es un acto de magia, es el poder de la oración de intercesión. O sea, el pueblo al final no ganó la guerra porque Moisés levantó las manos. Gana la guerra porque todos los elementos se juntan en un solo propósito. Cuando Moisés se cansa, baja las manos y el texto afirma categóricamente que si Moisés baja las manos, entonces el pueblo hebreo, el pueblo de Israel comienza a perder la batalla. Porque otra vez, si me desconecto de Dios, eso que de Dios voy buscando se puede quedar en el camino. Porque es una alianza, es un pacto. Dios hará su parte siempre y cuando yo haga mi parte. Porque si en un pacto, en una alianza, uno de los dos rompe su parte, el otro no tendría que cumplir con lo que le tocaba. Moisés baja las manos por cansancio y algo pasa en la batalla que el pueblo comienza a perder. Los otros dos que están allí, que también están en oración de intercesión, tienen también su función, que es ayudar al maestro, al caudillo, a mantenerse en su lugar haciendo lo que tiene que hacer. Mira que dos siglos tan bonitos suceden después. Dice la palabra que buscan una roca, una piedra y lo sientan en esa piedra. A mí me gusta pensar que estarían haciendo una alusión a aquel texto bíblico que dice la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Y me gusta pensar que están sentando a Moisés en la roca de la fe, en la roca que es Cristo Jesús, en la piedra angular. Claro, el término Cristo, la idea Cristo, el Cristo manifestado con hombre todavía, no era una realidad, pero siempre lo fue desde el principio en el misterio de la Santísima Trinidad. Lo sientan en la roca, que al final es la iglesia misma, porque es el poder de la comunidad congregada a una sola voz, pidiéndole al Señor que se derrame en bendiciones. Y no solamente lo sientan allí y luego se tornan pasivos, lo sientan allí y se activan. Cada uno le toma una mano y se la eleva al cielo. El poder de la oración comunitaria, el poder de la oración de intercesión, el poder de la oración a la que estamos llamados hoy, y el poder de la oración con perseverancia. Pudieron haberse cansado, haberse rendido, haber pensado que eso no tiene ningún sentido, que mientras los demás peleaban allá, ellos acá perdían el tiempo. A veces nos parece que orar es perder el tiempo con tanto que habría que hacer. Al final ni oramos ni lo hacemos, pero es una buena excusa para dejar de orar. Se mantienen allí. Entonces, Moisés hace lo que tiene que hacer, ir al monte y orar con poder. Y lo hace bien y encuentra fruto en lo que hace. Sus dos amigos hacen lo que tienen que hacer, sentarlo en la roca y levantarle sus manos y sostenerse para que no se rompa, dicho de alguna manera, esa conexión directa con el Padre de la Gloria. Mientras eso pasa en la montaña, abajo está Josué con espada en mano y escudo en mano y el pueblo completo peleando contra los enemigos. Y que son, en fin de cuentas, los enemigos de la fe, porque son el obstáculo para que el pueblo llegue a la tierra prometida. Son el obstáculo que impediría que se cumpla la promesa y la voluntad de Dios. Para que tú y yo, cada vez que encontremos los obstáculos en nuestra vida, que tal vez no sean una guerra contra un enemigo, pero son la concupiscencia, la lujuria y todos los siete pecados capitales juntos que nos quieren apartar de Dios. Cuando esos obstáculos se presentan, ¿qué hay que hacer? Subir a la montaña a orar. No literalmente subir a la montaña, es estar lo más cerca posible del amor de Dios, del poder de Dios, de la vida sacramental, de la iglesia verdadera, del apostolado bien celebrado y bien compartido, y de una fe firme e inconmovible como una roca. Sentarnos, quedarnos, posarnos, dejar nuestro corazón en la roca del altar de Dios para cualquier tipo de sacrificio que sea necesario. Elevar las manos a Dios orando a tiempo y de tiempo y creyendo en el poder de la nación y hacerlo siempre en comunidad con el resto de los hermanos, siempre unidos en oración, sobre todo con la familia, partiendo de aquella frase que todos conocemos y muchas veces repetimos, la familia que reza unida permanece unida. Entonces, mira qué lindo es todo esto. Moisés hace lo que tiene que hacer, lo hace bien y encuentra fruto. Sus dos amigos también hacen lo que tienen que hacer, lo hacen bien y encuentran fruto. Por otra parte, Josué abajo con la espada hace lo que tiene que hacer con el ejército, lo hacen bien y encuentran fruto. Ahora puedes llevar todo eso a tu casa, a tu familia y preguntarte si en las batallas, en las guerras, en las luchas, en los problemas, en los conflictos, en las contiendas que tenemos en nuestra familia, está pasando algo parecido, que papá responsablemente está cumpliendo con su deber, que mamá está haciendo lo que toca hacer y lo hace con alegría y lo hace bien, que los hijos responsablemente asumen su papel también, trabajan y apoyan a papá y a mamá y como equipo de amor logran alcanzar lo que van a buscar, que al final es vivir bien en este mundo, ser felices, gozar bien de este mundo, tener todo lo que necesitan y sobre todo eso alcanzar la salvación de sus almas. Entonces, esa primera lectura es toda una invitación a la oración, a la oración con poder, a la perseverancia en la oración, pero a la unidad familiar, al equipo ganador por la salvación y a luchar todos unos con otros por la salvación de todos. Al final, ¿qué es lo que va a decir? Que Josué con su espada logró vencer al ejército, pero es una combinación, fue Josué, Josué con su espada, fueron los dos amigos de Moisés con los brazos levantados al cielo, fue Moisés sentado en la roca firme y clamando al Dios Todopoderoso, fue cada uno haciendo lo que tenía que hacer, que tú y yo nos convirtamos de verdad para que comencemos ya a hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo bien y alcanzar la salvación de todos. Al final, ¿qué decía el salmo responsorial de hoy? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Hermano, si tú quisieras repetir ese estribillo durante esta semana, todo el día, todos los días, hasta que la gente piense que estás loco y te pregunten por qué repites eso, y aprovecharás la pregunta, entonces, ya te preguntaron, aprovecharás la pregunta para explicarle todo esto de estas lecturas y hacerle ver a tus compañeros de trabajo, a la gente en la calle, en el mercado, en el mall, cuán importante es orar, orar sin desfallecer y orar esperando y creyendo que alcanzaremos lo que pedimos porque al final el auxilio me viene del Señor. San Pablo sigue hablando con Timoteo en la segunda lectura, bueno, contigo y conmigo mejor. Y lo que quiere Pablo, vuelve a llamar a Timoteo, querido hermano, recuerdan que ya lo llamó hombre de Dios, ya le pidió encarecidamente que avivara el don de Dios que recibió por la imposición de manos y así lo ha ido llevando poco a poco para que se mantenga del lado de acá. Fíjate qué bonito le dice hoy a Timoteo, qué bonito te dice a ti. Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado. Recuerda a Pablo en la carta a los Gálatas. Aunque venga un ángel del cielo, incluso uno de nosotros mismos, y te proclame un evangelio distinto del que ya se te ha proclamado, fuera con él no le creas, anatema sea. Por eso hoy Pablo te vuelve a pedir, permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Tú conoces el evangelio, conoces la verdad del evangelio y en la iglesia verdadera. Pablo te está pidiendo, no te dejes engañar, no cambies chinas por botellas, quería decir, en otros términos. Porque ella puede darte la sabiduría, la Sagrada Escritura, puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Tú tienes las herramientas para salvarte, para ser feliz en este mundo. Dicho en una frase para que no se nos olvide. Tú y yo no tenemos que vivir como unos desgraciados y a veces nos toca vivir como desgraciados. No tenemos que vivir como unos miserables. Tú y yo somos dueños de la misericordia infinita de papá, de toda gracia que venga del Espíritu Santo y de una promesa de salvación pereble. Entonces, San Pablo te va a decir, por esta gracia de la Escritura, tú puedes ser conducido a tu propia salvación. Luego, ¿qué es lo que le va a decir a él y a ti? Toda Escritura inspirada por Dios es también útil para cuatro cosas fundamentales, que es lo que tú tienes que hacer con tu familia. ¿Qué dice ahí? Para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud. Eso, en otras palabras, es lo que le toca al obispo con todo el gremio que le tocó de la iglesia particular que tiene que administrar para la salvación. Eso es lo que te toca a ti, papá, a ti, mamá, con tus hijos y con tus nietos y a todos con nuestros sobrinos y con nuestros ahijados, a todos con los niños de la catequesis de todas las parroquias. Nos toca, en el mismísimo amor de Dios, enseñarlos desde la Escritura, reprenderlos cuando las cosas no van bien, corregirlos para que no pierdan el camino y educarlos en la virtud. Lo que puede añadir, educarlos desde el testimonio de vida. No olvides el refrán popular. Las palabras arrastran, pero el ejemplo, las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Es el refrán bien dicho. Entonces, con un testimonio de vida creíble es que podemos atraer de verdad a nuestros hijos al plan de salvación de Dios. San Pablo sigue hablando con Timoteo, sigue hablando contigo y te pide por piedad, por lo más que quieras. Yo te conjuro por su venida en majestad. Habla de la segunda venida. No te canses, proclama la palabra, insiste a tiempo y destiempo, reprende, reprocha, exhorta con toda paciencia y deseo de instruir. Siempre vas a hacer todo eso, pero lógicamente desde el amor salvador de Dios. Esa es tu responsabilidad en tu casa y en la iglesia, para que más almas vengan a participar de la promesa de salvación. El Evangelio es uno que conocemos de memoria, que hemos leído muchísimas veces, según San Lucas, en el capítulo 18, versos 1 al 8. Jesús lo que va a decir es una cosa simple, lo que hemos dicho hasta ahora en toda esta homilía. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre y sin desanimarse. Ese es el tema, orar siempre y perseverar en la oración. Ya les había enseñado a orar, recuerda, cuando ores, oras así, y le dio la oración del Padre Nuestro. Tres peticiones fundamentales, elevadas al Dios de la gloria, y otras cuatro más, que van en torno a los hermanos y a la convivencia. Siete peticiones, en fin de cuentas, en el Padre Nuestro, que conocemos como oración perfecta. La fórmula de oración, si queremos decirlo de alguna manera, ya se las había dado. Ahora les va a pedir que oren todos los días, que oren siempre, que oren sin desanimarse, sin cansarse, en otras palabras, que no pierdan su conexión espiritual con Dios, que no pierdan la relación personal con Dios, porque si quiebras esa relación, si bajas los brazos, el demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, y hay que resistirlo firmes en la fe. Y para explicarles eso, sólo les dio una parábola, y la conocemos de memoria. Este juez injusto, que tenía una mujer yuda joven, que lo importunaba, pidiéndole que le hiciera justicia, él no tenía temor ni de Dios, ni de los hombres, y no quería escucharla. Al final se convence que es mejor atenderla, no sea que el problema le reviente en la cara, para evitarse esa humillación, esa vergüenza, mejor la atiendo. La idea de Cristo es decir, bueno, pues si ese juez malo, puede hacer cosas buenas, cuanto más el Padre Dios, hará lo que sea por sus hijos. Esa parábola, la podemos casar con otras que ya leímos. ¿Se acuerdan de aquel hombre, que fue a la mitad de la noche, a pedirle a su amigo, que le desee la puerta, para que le diera un par de panes, y algunas cosas, porque le llegó otro amigo de viaje, y no tiene que ofrecerte? Y el amigo desde adentro le digo, déjame, no me molestes, mi esposa, mis hijos, y yo, estamos dormidos, no voy a abrirte la puerta para dártelo. Dice la parábola, que el otro insistió, insistió, hasta que se lo dio, para que no molestara más. Y entonces decía, ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, por ejemplo, le va a dar una serpiente, un escorpión, o cosas así? Y añadía, si ustedes, que suelen ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre, que está en el cielo, dará el Espíritu Santo, al que se lo pida? Oración, oración con poder, oración, pero de la buena, de verdad, de intercesión, si quieres, sin desanimarte. Esa oración, es la que va a hacer, que Dios se fije en ti, que se fije en tu corazón, y en tu necesidad, y que te dé, otra vez, según el monto de tu fe, y según lo que conviene, a tu salvación. Sin olvidar, que no será en tu tiempo, solo será en el tiempo de Dios. Sin olvidar, que no puede ser, por puro capricho, o por desesperación, que la base, tiene que ser la fe. Los signos, si quieres, sentado, en la roca, que es Cristo. Brazos al cielo, para enchufarnos con Dios, y tener conexión directa, con el Cristo de la gloria. En el cumplimiento, de la vida sacramental, de la iglesia verdadera, e intentando pasar, por el mundo, tal como Cristo pasó, siempre haciendo el bien. Pidiendo al Señor, que se coloque, de nuestra parte, que escuche nuestra plegaria, que atienda nuestra necesidad, y que nos guarde, en su corazón, para que al comerlo, podamos convertirnos, en sagrario, que lo contienen dentro, y en custodia, que lo llevan, a las demás almas. Si podemos, hacerlo de esa manera, todo lo demás, vendrá por añadidura. La iglesia,